...de más de otro. Vamos a ver Espera Estar a la misma guanda Que cosa es eso, hago un montón de alhamblita y pasar a corriente Mira Que peligroso Que cosa es eso, hago un montón de alhamblita y pasar a corriente Vamos a ver Con cuidado ahí Don Pablito Bueno amigos, en estos momentos ya cambié el foco Y todo ahí verdad, entonces ahorita vamos a ver A probar verdad, que funcione, porque si ya funciona Entonces ya pongo la roseta arriba en el cuartón Ahí está Ahí está, mire Ahí está Si o no Ya estuvo Ahí está, listo Don Pablito Bájela Bueno No, ahí quedó cheque ¿Dónde está el desarmador? Ahí está Ahí está Lopajoba Pero aquí sobraron tornillos Si hombre Ese es el rollo pues A ver Hoy vamos a ponerla aquí arriba Ahí viene Don Pablito el asistente, papá Cuidado Déjenme 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 Páseme Don Pablito las rosetas Es Es De calidad Que más Si Entonces ten Pásenme el desarmador Martin Pero le vamos a quitar el El foco antes No va a hacer que se quiebre Este está bien Este está bien Tiene martillo Si Si tengo Pásenme un homólogo Está bruto esta tornilla de aquí para arriba ¿No? ¿Puedo caer eso un poquito con el clavo de otro lado? Si es lo que voy a hacer Para aquí con este Martín Si Hay algún otro tornillo de estos Venían tornillos En esta ¿Ajá ese? ¿Ese? ¿Quién de ahí? Este que estaba ahí pero Ah Antes le vamos a poner este Porque si otro Yo creo que ese Me zafó desde allí Tapando Este es tapando Ah Pero el problema es que voy a ocupar otro Miren que estos tornillos no sirven Este barrio no Pero ahí queda Martín Ahí no se mueve Dime Oye el foco Pablito Tengo Ahí está mira Lo dejamos así para que le entre ventilación No creas que es por otra cosa No creas que es porque no pude meter ese tornillo Si no creas Le entre ventilación Si Bueno entonces Dos Pablitos Vayan a encender allá de nuevo En eso voy a ir a poner este otro ya Martín Este otro foco Al que le habían prestado va Ahí está Hoy si miren Martín Todos papas Hoy si va Ya lo vamos a activar Prendió ese así va Ahí está Miren Todos los focos Martín Prenda a ver Bueno vamos a enfocar todos los focos Todos están prendidos Ahí está Hoy si miren Todos los focos Para el que en un principio dijo ediciones Busque un electricista Porque usted no puede Ahí está el resultado Miren el que persevera alcanza Y ya ustedes saben que ediciones no se raja pues Como es que no le va a dar solución a las cosas Pablito Si hombre entonces miren están todos cheques Ahí están Martín Todos Entonces ahorita el último paso Pablito Es poner la tapadera ahí Si Ahí ando los tornillos que los traje también Miren amigos que también traje los tornillos Para poner esta tapadera ¿Qué es? Si que usted lo voy a contratar de Ja Pero estos tornillos que me dieron ni por cerca no Muy gruesos Muy gruesos Miren ve Y ¿Cómo van a quedar? Ahí está miren Ahí está Ahí va Cabal 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 ¿Está listo eso? ¿Está listo? ¿Está cheque o no? Hay que apagar las... Pasa bien Si A ver, no hay... No hay nada Solo hay que poner así el... ¿A poner qué? Ese break Yo digo que mejor Va a ser después que tarde Miren, las cuatro Quiero decirles amigos que apenas estoy haciendo este trabajo ¿Ya me estás saliendo chamba aquí? ¿Ya me están contratando? Bueno Ya vieron amigos, con gran paciencia Arreglamos la energía de aquí donde Martín quedó Pero calidad Y ahorita Martín está valiendo Mira que Martín bien haciadito tiene No, pues ya lo retropagamos Martín contra la tremera Queremos poder jugar Esto me dio para trabajo Allá trabajando Esto me dio para la realidad Y ahora tiene que agarrar Esas es lo que hace la corte Miren, cabrita Me voy a engarrar Tiene que agarrar la barriguita de acá arriba La tiene que agarrar la costa a los azules Ya la pone la espalda y el caminato Si Si Es que Miren amigos Martín Mantiene bien haciadito la carne Nosotros es que venimos Y yo le pregunté que quien era el que iba a barrir ¿Dice usted? Se va a trabajar un rato Y va a trabajar un rato Y el viernes va a barrer Pero es que estos Don Pablito estos es más No es que él es el que iba a barrir Va a que él es el que barriñía antes Vaya a barriñar Para que él es el que barriñaría antes Pero es que lo Si Si, así es Sí, la verdad que él es el que abarría. Sí, el que se abra la corba, está en el palito, pues como diría, la decisión de él fue que verse de carrera de la señora. Sí, no, pero mire, ahorita ya ha controlado. Y ahorita pues con la energía le quedó. Hay que tener mujer. Sí. Mejor, mil veces. Exacto. Y nosotros le damos gracias a Dios a él, como le digo, y a usted también y a todos los escritores que le ayudan, que es una gran bendición que le han ayudado. Sí. Así es. La verdad que sí. Así es. Y puede estar en esta vida de los bonitos porque las familias se apuestan, cuidado también. Eso. Sí, las familias, sí, los amigos. Mire que amigos, que todo eso que estamos enfocando a hijos desperdicios, esa basurita fue la que sobró de, o sea, de toda la basurita que quedó de lo que compramos para cambiar la energía, ¿no? De los materiales que trajo. Sí, exactamente, los materiales. Entonces todo eso, todo eso es la basurita que quedó de los, de los empaques de los focos, del interruptor, de, de, de todo, pues. Entonces, amigos, ahí podemos ver que Martín está barriendo. Sí, está barriendo. Él ahí está, mire, el cafecito, comida él tiene sobre. Sí, exactamente. Entonces, mis amigos. Ajá. No, usted que le traje también comida para todos nosotros. No, pues ahí trajimos, mire, que damos calidad. Tal fin. Calidad, va. Sí, claro. Exactamente. Entonces, amigos, también de mi parte, pues, dale las gracias a Pablito, ¿verdad? Que este amigo de Martín aquí pasa, pues, apoyándolo en los camioncitos. Aquí pasamos, cada rato. Estando yo aquí, aquí vengo de tarde, de mañana, cuando yo estoy aquí, pues. Y cuando me voy a trabajar, pues, a trabajar, entonces, pues, en la calle que estoy. Sí. Así entra tanto. Exacto. Entonces. La pregunta que le ha dado la donna, ya le dieron café a Martín, le dio comida, ¿no? No, mire, ya lo llevamos. Ajá. Y así es la cosa. Sí, así es, sí. Acá la mujer puede volver, viene a buscarlo y nos lo haya, que va trayendo agua o con la hermanita. Sí. Está bien que usted ayude aquí a Martín. Bueno, pues, estamos recuperándolo, como dice usted, estamos en acción. En acción, ¿pa? En acción, así es, sí. Y primeramente, yo como luego, que no nos vaya a fallar ya de aquí para allá, para, el gusto mío, verlo bien con otra... Recuperado. Recuperado, con otra chava también. No, así es que más adelante pueda salir algo así, pues. Sí, es un camino bonito. Exacto. Sí, así es, sí. Sí, bueno amigos, entonces ya en unos momentos regresamos con Martín para llegar al corte, ¿verdad? Para hacer la parte final, el desenlace de esto, el final, ya ustedes pudieron ver la corriente, quedó pero calidad, la energía. Don Pablito quedó chica. No, quedó pero chica, ustedes miren. Sí, quedó chica. Bueno amigos, con esto estoy llegando a la parte final. De mi parte, pues, contento, feliz, porque ya Martín queda con la energía bien instalada. Me imagino que usted por las noches, aparte de que usted está solo acá en su casa, pues, al ver que no tenía energía, que no prendían el foco, se sentía más triste más bien. Sí, bueno, yo como no prendían los focos, pues, yo no los encendía, así para uno oscuro, es con un foco en mano así, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Entonces ya es difícil, ya uno pasa deslumbrado. Sí. Y así como queda hoy, pues, ya hoy se queda bueno. No, y quedó calidad. Sí. Exactamente amigos, entonces ya con esto, Martín queda contento, ¿verdad? Porque le queda bien alumbrado todo, así que yo voy a regresar en una nueva ocasión, vamos a ir de campo con Don Pablito. ¿Está listo? ¿Verdad? A llevar una gallina asada, a comer al río. ¿Verdad? Pues sí, sí, la vamos a armar. Está listo. ¿Está listo usted va para ir a pegar una bañada al río? Bueno, si me llevan, yo voy. Pues sí, para que se divague más, Martín. Sí. Para que mi mano, pues. Sí. Está bien. Entonces la vamos a armar. Está bueno. Sí, exactamente. Entonces amigos, pendientes porque pronto vamos a regresar con más videos con Martín, que lo vamos a llevar a bañar, ¿verdad? Un río ahí, para que se divague más. Así que ya con esto yo finalizo, ¿verdad? Fue un placer haber dejado bien arregladita la energía por acá. Con esto me despido, mis amigos, y regreso en una nueva ocasión.